Calle 7 Ecuador, dale arrancan las chicas en este momento, Carla y Carolina las dos, ya Douglas Lascano observando minuciosamente el trabajo que cada una de ellas desenvolverá. Avanzando rápidamente, demostrando por qué quieren estar dentro de Calle 7. Las tres, ellas son las últimas elegidas por el tetracampeón. Esta es una prueba donde meten mucho los brazos y también de equilibrio. Douglas, una prueba bastante complicada. Así es Emilio, esta es una prueba donde vamos a trabajar bastante los hombros, parte de la espalda y los brazos. Tienen que saber dosificar para poder llegar al tercer minuto o al cuarto, porque en realidad si le meten todo desde el primer minuto se van a cansar. Y si se dan cuenta también tiene que ver mucho el equilibrio en la competencia. Ya vemos que la competidora que viene de Salinas en realidad viene decidida por un puesto y ha tomado la delantera. Vamos a ver qué tal, cómo toma la otra parte en la competencia. Y te cuento una cosa, iba en desventaja Carolina, pero supo aguantar, supo tener el equilibrio necesario dentro de la piscina y ahí es donde ella comienza a agarrar esa ventaja. Se le complicaba en la primera vuelta el tema de los brazos, ahora la noto mucho más segura, mucho más compactada con la prueba. Se están conociendo, este es un campo de batalla muy complicado. La gente en casa dice, yo lo puedo hacer. Lo que me gustó de esta convocatoria masiva que hiciste Douglas, ¿sabes qué fue? Poder demostrarle a la gente que el estar parado acá, en este mítico campo de batalla, no es para todos. Muchos podrán tener la ilusión de estar acá, pero realmente los que son guerreros de corazón son los únicos que pueden vestir los colores del rojo y del amarillo. Carolina ya con ventaja, cada vez más grande, va avanzando hacia la meta. ¿Cómo vas viendo el proceso de las dos chicas hasta el momento, Dula? ¿Cómo ves que van avanzando? Bueno, por lo visto Carolina ya ha agarrado más confianza en la competencia, en realidad ya tiene una muy buena ventaja, que yo lo dudo en realidad que lo pierda. Pero vamos a ver cómo reacciona la otra competidora, pues no. Pero Carolina ya se le ve más afianzada, más acoplada. Parece que ya sabe el circuito como es, ya le cogió como quien dice, el golpe, ya le cogió el toque. Quien va ganando en este momento es Carla, la representante de Salinas. Carolina va más atrás. Lo que me gusta de Carolina Douglas es que no baja los brazos. Sabe que va en desventaja, pero también sabe que cualquier error de su contrincante puede darle la ventaja de llegar a ser la primera. Ojo que esto no importa cómo llegue, quien haga el mejor desempeño, estás evaluando simplemente el rendimiento de cada una de las aspirantes que están en el día de hoy. Así es, Emilio. Carolina vino en realidad desde tan lejos, vino desde Salinas, para ganarse un cupo aquí entre los competidores, para vestir una casaca, sea rojo, sea amarilla. Y déjame decirte que lo veo que lo está haciendo muy bien. Tiene un excelente desenvolvimiento en el campo de batalla y es una muy buena opcionada para postularse para la siguiente ronda. Carla dijo al inicio, no voy a hablarlo, no voy a decir por quién vengo. Eso te lo cuento después. Esta es una competencia que es con relevo, si mal no me equivoco, Douglas. Y el hecho de que la están haciendo solo es más meritorio. Así es, porque los antebrazos trabajan full en esta competencia, Emilio. Exacto, el hombro, los brazos, la espalda y el antebrazo no descansen. Si se dan cuenta, la competencia la están haciendo solamente las postulantes. Por eso vemos que ya en el caso de Carolina, ya se la nata un poco cansada, un poco agitada. Se cae ya del carrito, pero en realidad yo creo que los brazos ya no pueden más con ella. Equilibrio y mucha fuerza en los brazos. Y los tambores suenan y esto quiere decir que estamos entrando ya en el último, 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 último. Último minuto de competencia. Carla y Carolina vinieron acá por un sueño. No desmayen los últimos 60 segundos de aliento para demostrar por qué deben de estar en Calle 7. Por qué deben formar parte del Fénix. Por qué deben de ser parte del Dragón. Demuestren por qué Douglas Lascano no se equivocó a ustedes en elegirlas. Muy apretada la situación. Una cara de preocupación en alguna. De las guerreras que ya forman parte de Calle 7. Se acaba esto exactamente en 20 segundos. Carolina no ha bajado los brazos. Carla le lleva ya una vuelta entera. Muy compactada con la prueba. Parece que se la conoce. Se afianzó muy rápido. Esto se acaba en 5, 4, 3, 2, 1. Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba.